¿Qué pasa troncos? ¿Cómo estáis? Estamos en Mykonos, os quería mandar un saludaco bien grande, porque hemos llegado a una zona así como muy bonita, muy turística, y digo, por lo menos os lo enseño, que veáis cómo es esto, la desconexión grande que estamos cogiendo para llegar otra vez con fuerza al canal y con toda la lucha anual de YouTube. Pero mirad, mirad qué zona tan linda, tan bonita, que es Mykonos, en Grecia. Y bueno, he dejado la familia allí un momentito solamente para desearos que tengáis una semana fantástica como la que estamos teniendo nosotros. Agradecer a mi suegro y a mi suegra que hacen 25 años juntos y han decidido hacer este viaje, vamos, en unión y tal. Y fijaros qué ambientazo, qué cosa tan bonita de isla. Y qué grandísima oportunidad, sinceramente. Así que, bueno, pues darles las gracias a ellos, que sean muy felices y vamos a mostraros aquí un poquito lo blanquito que es. Es un rollo como Ibiza, pero la bestia. Mirad dónde están, aquí. Bueno, lo voy a presentar, lo voy a presentar. Vamos a presentar aquí a los felices. Bueno, va, que la tronque, cortita, ¿eh? Tronca, ¿qué pasa? Sogros, 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 sogros. No, vaya, no, vaya, que me huye, que me huye, que me huye, que me suegra. ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¿Qué? Feliz. 25 años juntos, ¿eh? 25 años juntos. ¿Vosotros creéis que nos vamos a llegar a la tronca y yo? No lo sé, macho, porque para aguantar esto tiene que tener un poco, tío. Bueno, pero no es tan friki como yo, pero no se pierde un vídeo, ¿eh? No, eso es verdad, eso es verdad. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias, tronquis. De nada. Todavía queda, ¿eh? Dubrovnik, Ancuna, Venecia. Bueno, bueno, Venecia. Ya, ya volvemos ahí, desconectando. Tito Nano, otra vez. ¡Eh, hombre! ¿Qué pasó? ¿También por aquí? Sí, qué casualidad, en mi conos. Mira, tiene cojones, no nos vemos en Madrid, no vemos aquí. ¡Eh, Tito Carlos! ¿Qué pasa, tronca? Pero bueno, ¿de dónde te metes? El hermanito de la tronca y cómita, para que no lo sepa. Y su mujer. Aquí está, ¿eh? ¿Qué pasa, tronca? ¡Ostras, Tito Carlos, qué tal! Bueno, pues vamos a seguir. Fijaros qué bonito, así que vamos a disfrutar. Vamos a ver si cenamos y esas cosas. Os dejamos tranquilos. Y nos vemos con fuerza a la vuelta. El 12 ya volvemos, el 13 estamos allí dándolo todo. Un fuerte abrazo. Y ya sabéis, suscribiros al canal de esas cosas. No tengo que decir mucho más, ya lo conocéis. Seguimos con desconexión.